Breakdown 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 Everybody roll with the mode De ese método del fenomeno Del flow en ti sintético Blocao tu mal en el mai que Chaolin es un Jedi Con espada de samurai El alma llena de llagas que ya no sana mai Recito con mi voz, lo oyeron de lejos Por un altavoz, cámara 2 empezará la acción La H del terror, el imperio es el nuevo Milenio del Hip Hop Vestito lírico convicto de escribir en blog I don't give a fuck, quedarán sin stop Con cuantos más Vendrán a dar cara con rapias malas Sin si dar nada ni aportar para Que crezca la cultura urbana La calle me enseñó a que soy el dueño De donde llego Abro mi sala, se prendo el vuelo, óyelo Una y otra vez, yo solo sigo el movimiento La music selecte y concorre Breakdown 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 Yo defiendo este elemento de envolverte en el estereo Pa' que comprendas el Real Hip Hop Así que lo vacila en tu fiesta Sin tanto espectáculo y cálculo matemático Dime que harán sin flow extraordinario Es rap universal, la universidad Que no lo capta, sigo yo en mi salsa Debe de ser un sordo si no lo baila Es el sonido, el callejón con la misión de concretar Lo que ustedes no han hecho Pero lo nuestro no tiene fecha de caducidad Traigo verdad y ya lo verán sin aqueja al umbral Menos si hoy existe poca gente que confia Leen lo que quieran, aquí no hay problema No hay tumba tan fuerte esta mierda que es subterránea Y callejera no es largo de enera Pero veloceleva y lo celebran Vivo y venera en este ruido que ahora es inmortal Yo sigo con el mismo plano, un ritmo en micro Y este rap que desterrar jamás podrás Antiguo nuevo me de igual Oye deberiamos hacer esa Yo hago la primera Yo hago la primera Y yo lo grabamos para que llegue así Lo secuenciado de una Sigo